¿Cómo empezó su historia? ¿Cómo empezó su historia? La PIP está dando sus resultados, estamos trabajando en eso, queremos salir adelante, queremos exportar los tamales, lo estamos haciendo conocido. Así es la trayectoria de los tamales. ¿Cómo aprendió a hacer tamales usted? ¿Quién le enseñó? Los tamales los aprendí desde niño porque al costado de mi casa había vecinos que trabajaban haciendo tamales y yo me dediqué a ayudarles de ellos. Empecé amarrando los tamales cuando tenía 11 años, 12 años y ahí ya comencé a prepararles su tamale, a ayudarle a preparar la masa, a envolverlos, a cocinarlos hasta que ya era un experto. Ya a los 17 años me independicé. Ya sabía todo esto y me independicé y ya comencé a trabajar por mi cuenta. Pues ya las vecinas hacían sus tamales y a veces no había dinero para la casa, entonces después de estudiar los fines de semana me daban una propina por el trabajo que hacía. Y a eso me ayudaba en algo, en buscar mis inútiles, en ayudar a la casa, ¿no? Y ahí uno iba aprendiendo, aprendí. Me puse bastante empeño y hasta ahora me va bien. Ahora está sacando adelante a su familia, a un hogar que tiene dos hijos, ¿verdad? Tres hijos. Tres hijos, sí. Ya el mayor ya es profesional, la segunda está estudiando también en la universidad y el último que acaba de entrar a estudiar también. En la gastronomía, él quiere seguir también de repente los pasos de los tamales. Ah, mire. Qué bueno. O sea, la idea de nosotros es exportar los tamales, ¿no? Es que estamos en las rutas de nosotros. ¿Dónde? Queremos ser los conocidos. Ajá. El día para don Antonio, ¿cómo empieza? ¿A qué hora empieza? Por ejemplo, hay una rutina, hay días que venden acá, los fines de semana, ¿cómo es? O sea, los fines de semana empezamos a trabajar de las cuatro de la mañana, que se sacan los tamales para venir a vender, hasta mediodía, hasta las doce del día. De ahí regreso a mi casa y preparo los tamales. O sea, llego a preparar hasta las siete, ocho de la noche y de ahí lo vuelvo, lo comienzo a cocinar hasta las doce, una de la mañana. Y de ahí me vuelvo a levantar a las cuatro para sacar los tamales, encanastarlo y venir a vender. Ese es uno, ese se empieza desde jueves, viernes, sábado y domingo. Y los días de semana, como es menos la venta, entonces se trabaja, se vende en la tarde y se trabaja en la mañana. En la mañana se prepara a partir de las siete de la mañana o seis de la mañana, depende de la cantidad que se hace, hasta mediodía. Y se cocina hasta las cuatro y nos vengo a vender. O sea, todo el día estoy trabajando en las tamales. ¿Cuáles son, digamos, los mensajes o los aprendizajes que usted puede obtener? En los 17 años, o sea, la constancia, ¿no? Tener bastante responsabilidad en el trabajo para que esto pueda salir adelante. Porque, sí, responsabilidad y constancia no se hace nada. O sea, yo he trabajado todo en esto, he privado de fiestas, de cualquier así ceremonia que tenía, no podía, porque el trabajo lo servía todo, pero no todo el día. Y toda la noche lo servía. Y eso es lo que uno tiene que poner bastante responsabilidad en su trabajo. Bastante empeño. Bueno, yo me de cariño, ¿no? Porque me gusta esto. Y usted me contó también que le gustaría que Gastón Acurio viniera a probar los tamales que usted hace con su familia. Sí, me gustaría que Gastón Acurio venga a visitarnos, a probar nuestros tamales, porque siento que mis tamales son ricos, la gente nos lo dice, me busca, me pregunta, me pregunta si Gastón ha venido a verme, le digo no, ojalá quiera que venga. Y quisiera que pruebe mis tamales para ver que, y así participar de la misma mistura, ¿no? Ajá. ¿Dónde está ubicado su negocio para que él venga? Mi negocio está ubicado acá en Ignacio Merino, en la cuadra 1898, acá en Lince, una cuadra casi de la Química González, de la cuadra de la Química González, ahí en la esquina de trabajo. Invítelo a Gastón, de repente él pueda ver este video. Algún día, si pasas por Lince, acércate acá a la cuadra 18 de Merino a degustar los ricos tamales de Don Toño. ¿Quiénes participan en la elaboración de sus tamales? ¿Todos sus familias? Sí, la empresa es familiar. Qué bueno. La empresa es familiar, mis hijos, y hay un ayudante que tenemos también. ¿Cuántos años tiene ahorita, si se puede saber? 50. 50, bueno. ¿Cómo podríamos resumir en dos o tres palabras, hasta ahorita, lo que va avanzando en su vida empresarial? Bien. ¿Cómo lo podría resumir? Como un éxito, creo, porque me va bien. Ajá. Es importante en esto. Igual, así como empecé, he ido mejorando, y yo veo que lo estoy haciendo mejor. Y gracias a mi esposa, a la familia que nos ayudaba. Mayormente mi esposa es la que me empuja, ella está atrás de esto. Igual, mis hijos, y... Y para quienes quieren empezar a hacer un negocio, ¿importa la edad? O sea, ¿es importante que sean jóvenes o a cualquier edad no pueden iniciar una empresa? O sea, a cualquier edad uno puede empezar con empresa, ¿no? Porque yo en mi empresa la he empezado ya, por decir, a los 48 años, empecé la empresa. O sea, estábamos informales, pero ahí entramos a la formalidad. Gracias al empeño de mi esposa y de mis hijos que ya estaban, papá, que fue mala empresa, papá, que fue mala empresa. Ya le digo, ya le digo, ellos se encargaron de hacer todos los papeleos. Todo se hizo, se presentó, todos los papeles que se necesitaban y ahora felizmente ya somos empresa, ¿no? Ajá, correcto. ¿Qué les diría a aquellas personas que quieren iniciar su negocio? ¿Qué consejos le daría a usted? ¿Qué tips? Que sea lo más constante, ¿no? Que tenga bastante responsabilidad en el trabajo. Eso es todo, con responsabilidad llegamos lejos. Que sea constante. Perfecto. ¿Siempre he estado aquí desde cuántos años vendiendo en esta esquina? Exacto, de los 17 años ya no venía en mi tamarito, cuando era en una madería, la vio en la esquina, ya tengo 33 años veniendo acá a mi tamarito. ¿Y la gente siempre viene, como lo acabo de constatar? Claro, la gente viene, ya me conoce, viene. Y viene de diferentes sitios, viene de La Molina, viene, ¿no? Hasta de Surco viene, sin saber que yo estoy en Surco. Mire, y también lo distribuyen instituciones, ¿no? También. Por ejemplo, hay una que usted me mencionó. Claro, ahí está, es un comedor de saga de Ripley, de Ripley. Ellos también nos vienen para su confeccionaria donde dan el menú al personal, a todos ellos también le dejamos. También a la biblioteca. Diferentes instituciones de investigación, restaurantes que nos piden y entonces nosotros le presentamos. Perfecto. Entonces, de esa manera hemos conocido la experiencia y la vida empresarial de Don Toño. Y de esta forma, pues, se despide, invite a la gente a visitarlos en esta esquina. Vengan acá a Lince, a la cuadra 18 de Merino, 1898, a probar los ricos y dirección hasta más de Don Toño. Muy bien, despídese de Don Toño, ya nos vemos, hasta otra ocasión. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.